Esa canción es pura, Juan Manuel Santos 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 y la vengo haciendo 7 millones de millones de dólares en internet me voy a pasar a todo en mi pueblo que me voy a pasar en mi pueblo ahora en Colombia Somos felices ¡Vengancia! ¡Somos felices! ¡Vengan a todos! 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 ¡Vengan aria! ¡Vengan a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!